Hay enredadera, a caballo, papá. Enlodados. ¡Aguien está, amigas, ya llegaste! Hola, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Son las 5 de la mañana y nos vamos al reto El Edén en Villahermosa. Está lloviendo, así que pues vamos a ver qué tal nos va. ¡Vámonos! 6 de la mañana y cachito y ya está lloviendo. Cuando empieza esto y ya está lloviendo, pensé que no iba a llover. La carretera ha dejado de llover y ya está lloviendo. No sé si me alcanza a ver, está todavía algo oscuro. Pues vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya dejó de llover y llovió bastante, bastante fuerte. Toda la banda se está acomodando aquí. Estamos listos para salir. Esta carrera se está haciendo en una zona muy conocida por todos los ciclistas de Villahermosa, que es la zona del aeropuerto. No tanto conocida por mí, porque yo soy más de la región Sierra. Es la segunda vez que participo en un reto en esta zona, pero es la primera vez que hacen el reto El Edén. Ya toda la banda se está acomodando. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 Obviamente no se puede rodar aquí con trabajo se puede caminar y eso que llevamos todo lleno de lodo en el zapato hay enredadera y las ruedas de la bici con peso extra de lodo aparte del show tenemos a Zuko de cincuentones bike ¡Disfrutando! sufriendo pero disfrutando a caballo, papá a ver cuantos desviadores se quedan aquí te aseguro que de los que van adelante ¡Enlodados! ¡Sequen los desviadores! ¡Sequen los desviadores! ¡Gracias! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ya llegaste! ¡Jaja! ¡Gracias! 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 ¡Llegando a la meta! ¡Cierro! ¡Que ruego más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Número! ¡Aquí llegando a la meta! ¡Número! ¡Número! Protagonista, protagonista en la carrera ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¡Me perdí! ¿Qué onda? ¿Cómo le fue? ¡Me perdí! ¡Todos perdimos! ¡Todos perdimos! ¡Todos perdimos! ¡Faltaban señalamientos! ¡Faltaban señalamientos! ¡Ya sabían qué onda! ¡Pero uno que no sabía! ¡Penía así preguntando! ¡Hacia dónde y así! ¡Se la fue la perdida! Miren nada más como acabó la bici realmente sucia y pues por supuesto que la vamos a llevar a Solo Rueda Bike Shop Premium Bike Shop donde tienen el mejor servicio así que yo les invito a que lleven su bici para allá porque se las van a dejar al cien ¿Qué digo al cien? al mil y pues de paso accesorios si no tienes bicicleta ahí puedes comprarte una así que cien por ciento recomendado Solo Rueda Bike Shop porque esta hermosura va a quedar aún más hermosa después de la visita a Solo Rueda ¿Cómo te fue? Tercero ¿Tercero? ¿Qué categoría? 40 Esto es todo ¡Felicidades! Estamos con el buen Raúl protagonista en aquel vídeo de los túneles si no lo han visto vayan a verlo ¿Cómo te fue? Muy bien buena rodada de principio a fin la lluvia le puso el toquecito que le faltaba y parece ser que estamos en podio segundo tercero no es no oficial pero creo que sí segundo gracias y nos encontramos con el buen Elmer Cruz organizador de este evento ¿Qué tal? No, no, no una expectativa superada muchos pueden pensar que se puso feo el odantero la lluvia pero le dio el toque que necesitábamos estuvo divertida ve como acabó la bici detesto ver mi bici así pero bueno se divierte uno de acuerdo pues felicidades muchas gracias algo chido de esta carrera es que los que habían quedado en podio en alguna carrera de este año de aquí de Tabasco entre esos yo se nos tocó gratis así que muchas gracias y que chido por eso condenado excelente vamos a verte en la segunda edición gracias a Dios la cara de destrozo de aquí de Toledo no te fue no te fue la madre cantadísima pero divertidísima es todo valió la pena felicidades excelente felicidades 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 le esperamos el 27 de noviembre carrera Wimanguillo 60 kilómetros órale todo lo que se junte de inscripción va para el podio en primeros segundos y tercer lugar 200 pesos próximo domingo mi querido Calderón Calderón has conquistado el buen Tony y el día de hoy está aquí qué onda no sabía que estabas aquí según yo era plana llegaron los 50 aquí tenemos a las leyendas de Cletomanos Ro el buen Beto el Lorenzo ¿cómo les fue? primero y segundo no hombre ojalá yo me ponché en el 68 al que quede Lorenzo para ser cuarto cuarto más de 30 bueno quedaste dentro del podio imaginario de 4 y 5 no sabemos de cuánto va a ser el podio pero bueno felicidades gracias gracias porque el esfuerzo buen lodito desparasitarse aquí vemos al buen Andrés se va a estar buscando Sancochao número 06 Andrés de Teapa ¿qué onda? ¿cómo te fue? bien muy difícil la ruta ¿qué onda? ¿la disfrutaste? ¿te caíste? no, no me caí pero muy buena buenas sensaciones ¿cómo te fue? creo que quedé un saludo felicidades gracias aves de presa aquí presente ¿qué onda? ¿cómo te fue? fuerte una ruta creo que me fue bien pero llegaste cincuentones aquí presentes saludos saludos cincuentones y Mike Mike bueno y hasta aquí vamos a dejar este video espero que te haya gustado si así fue regálame un like comenta compártelo suscríbete que sabes y activa la campanita nos vemos en el próximo video chao